Jalisco. Autoridades encontraron al menos 19 cuerpos y dos cráneos en un terreno del municipio de Lagos de Moreno. Los restos encontrados corresponden a 16 varones y 3 mujeres, con aproximadamente 4 meses de haber fallecido, informaron las autoridades. Primer hallazgo. El primer hallazgo ocurrió el lunes pasado en un terreno de Lagos de Moreno. Las labores continuaron durante martes y miércoles, cuando la autoridad informó sobre el hallazgo de 19 cadáveres y dos cráneos. Las autoridades no descartan que las víctimas pudieran ser habitantes de la localidad, ya que se han registrado varias desapariciones. Con este hallazgo suman 94 cadáveres encontrados en fosas clandestinas en Jalisco. Ocho días atrás fueron encontrados 16 cuerpos en una fosa a las afueras de Guadalajara. Se desató la violencia. La violencia en Guadalajara se ha acentuado en los últimos meses. Uno de los episodios más violentos ocurrió a finales de septiembre cuando el gobierno local apiñó en un camión a cientos de cadáveres sin identificar, víctimas de la creciente criminalidad. En mayo, un alto funcionario estatal sobrevivió a un ataque a balazos a plena luz del día, en el centro de Guadalajara. Además, en abril, tres jóvenes estudiantes de cine fueron secuestrados, torturados y asesinados también en Jalisco, lo que desató protestas de la sociedad civil. ¡Gracias!